Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, Echoes de un pasado perdido. Y bueno, lo dejamos justamente por aquí. Vamos a ver qué se cuoció en el último capítulo. Cuando Sword regresa a casa tras demostrar su varilla en la ceremonia en la cima del Peñón de Peñalabria, su madre, Ambar, le anuncia que él es la reclamación del legendario Luminario. Sword acaba de descubrir que debe abandonar su lugar y afrontar su destino. Como no puede dormir, se al pasear y junto al árbol del centro de la aldea se encuentra Gema, que le habla de una estrella llamada el Lucero de Erwin, en honor al Luminario de las leyendas. Sword regresa a casa y logra dormir a ratos. Vale, pues ya que sabemos que somos el Luminario, tenemos que partir hacia Eriodor, ¿de acuerdo? Vamos a ver exactamente cómo se forma lo que viene a ser, bueno, digamos, al mundo exterior. Es decir, el mapamundi en sí, porque no se lo pueden llamar mapamundi ni mundo abierto ni nada por el estilo. Pedro Cabezón, que te recuerdo, tío. Que casi nos la haces buena ahí arriba. Al norte seguir todo recto. Esto es lo que más me flipa, no hemos salido ninguno de nosotros de Peñalabria, que es acojonante. Y Eriodor está a dos minutos de aquí, justamente. Mira, se ve el árbol desde aquí, bueno. Bueno, pues mi soldadito se va. Quizá tardes mucho en volver, espero que hayas despedido de todos y... Bueno, no, tenía que hacer un par de cositas. Creo que hay una misión secundaria. Bueno, ahora volveremos para atrás, para hacer la misión secundaria. Es una misión muy fácil. Bueno, pues, ya no, ya no, ya no, ya no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Si no, si no, no, por eso de este pueblo. ¡Hasta de ser bien! ¡Suscríbete! Toda Ardrea, ¿vale? Y vamos a enseñar unas cuantas cosas, ¿vale? Podemos ir rápido con caballo, bastante más rápido que caminando. Y desde aquí podemos llamar al caballo para invocarlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar volver porque sin querer se me ha olvidado hacer una misión secundaria que es muy fácil. Y vamos a completar todas las misiones secundarias. Pues, ¿y tú qué dices? Bienvenido a Piñala... Un momento, si eres board, has vuelto. No deberías estar en camino a Liodor, sal de la ciudad y luego dirígete al norte. Vale, gracias. Gracias por la... ¡No ayuda! Vale, pues la misión secundaria está juntamente aquí. Voy a enseñaros y ahí veis como hay como una especie de... ¿Puedo acercar esto? Ocultar... No, no puedo acercar. Ah, sí. Vale, hay una especie de circulito morado, ¿vale? Pues ahí es la misión secundaria. No, hombre. Bueno, a ver este señor que se cuenta. ¡Ey! ¿Y ahora qué hago yo? Anda, presidio el joven suor. Llegas justo al tiempo. Me gustaría pedirte un favorcito. El otro día estaba jugando con el crío y ya sabes, pasando el rato como tú... Eh, 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 cuidado, ¿eh? Pasando el rato con el crío. ¿Qué es esto? ¿Qué crío? ¿Será tu hijo? ¡Como una peluda! Y se le voló, pobrecillo. Miento le dejar en el tejado de tu cobertizo. Ah, esta es la que ya cogimos desde ahí arriba. Mira, si ha hecho respawn y todo. Vale, pues esta es la misión primera. Debemos que coger una pluma para su hijo y nos da una dormidera, que es un objeto que hace dormir al enemigo. Está bastante bien. Trepa cuanto antes en el cobertizo. Vale, perfecto. Dice que la pluma de peluda te la ve aquí y te la da algo. Cambió. Vale, como ya hemos cogido la última, en el último capítulo, esa pluma. Aunque ahora te enseñaré exactamente dónde estaba. Se la vamos a dar ya, ¿vale? Vale, ya sabía que no me fallarías. ¿Qué ganas tengo de ver a la cara de mi hijo? Ah, antes de que se me olvide, aquí tienes una recompensa. Nos da una dormidera, que es un buen objeto, ¿vale? Vale. Echar una mano, ayudar a los demás, siempre tiene recompensa. Aunque no es muy bueno, no está del todo guay hacer todas las misiones, porque algunas son una gilipollez enorme. Hay algunas que sí que te dan unas recompensas muy tochas, como para realizar alquimias tochísimas, o accesorios buenísimos, incluso armas. Bueno, que está bien. Vale, pues si no teníais la... Esta, la pluma peluda, pues es justamente esta, ¿vale? Ahora que estamos justamente aquí, vamos a pillar esta pluma peluda y como han hecho respawn los objetos, ¿vale? Vamos a coger la agua, que también estaba aquí, por si acaso. Ya que son dos objetos que son bastante primorosos para realizar las alquimias. Dentro de poco. Así que nos lo quedamos y nos vamos ahora sí a ver mundo, ¿vale? Y bueno, voy a intentar no luchar contra ningún enemigo hasta llegar al Iodor, ¿vale? Porque quiero tener las armas buenas y también las armaduras y todo por el estilo. Vale, vamos aquí. Voy a llamar al caballo. ¡Pum! Vale. Lo bueno de este caballo es que si vas a algún enemigo que esté por aquí, por el campo, que ahora veremos muchos enemigos en el campo, ¿veis? Pues si vais con estos limos, por ejemplo, ¡Pum! Los podéis tirar si vais corriendo, ¿vale? Si no vais corriendo, si vais caminando así y os encontráis el limo o lo que sea, un enemigo bastante pequeño. Los enemigos grandes no podéis hacer eso, así entraríais en batalla, ¿vale? Pero sí contra enemigos pequeños, así que... Vamos a... ¡No, no, no! Quiero bajar. Vamos a intentar venir aquí, que hay un objeto, ¿vale? Y ahora voy a enseñaros los objetos y todo eso. Muy bien. Es una chimera. Pues antes que nada, aquí podemos... Poner aquí... Vale. Si apretamos la X, podemos ver aquí en puntos brillantes todos los objetos. Solo nos aparece la ala de chimera porque es el único objeto que hemos pedido... Que hemos podido coger, ¿vale? Como veis hay dos alas de chimera. Una que está arriba al norte y otra que está aquí. Estos objetos respawnean cada X tiempo, ¿vale? Así que podéis cogerlos las veces que queráis. Para así grindear un poco o lo que queráis, ¿vale? Es bastante bueno que hagáis esto, por lo menos un par de veces para cuando tengáis que hacer alquimia o si queréis vender para comprar cosas, lo hagáis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que voy a hacer es, en el siguiente capítulo, tener todos esos objetos cogidos, ¿vale? Y os diré exactamente para qué sirven. Porque simplemente es ir al sitio, ver ese objeto, cogerlo y ya se os quedará directamente en la historia de objetos, ¿vale? O sea, enemigo... Vamos a luchar contra enemigos raros o enemigos que no... Mira, ese cacho de torso de pájaro. Toma, pájaro. Este enemigo mola un montón porque es un pájaro que sujeta una puta calavera. Dios sabe por qué. Pero bueno, mola un taquito. Adiós, pequeño pájaro. Tenemos carbonizado. Somos demasiado poderosos. Por cierto, somos demasiado poderosos. Nos vamos. Vale, y ese es el único objeto que hay por aquí metido. Los cofres no aparecen, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con eso. Bastante, bastante cuidado con eso. Vale, pues nada. Ahora sí que nos vamos, ¿vale? Vamos justamente por aquí. Así que vamos a coger un par o tres cofres que creo que no salen directamente. Y las tinajas y todo eso tampoco salen, ¿vale? Así que eso. Es importante. Mira, aquí hay un dracanino. Este dracanino se... ¡No! Se ha ido. ¿Por qué? Ah, porque es de día. Si queréis ver dracaninos, ahora os enseñaré cómo hacerlo. Ah, no sé si sabéis que en este juego hay ciclo día y noche, ¿vale? En ciclo noche hay otros enemigos. Pueden haber otros enemigos que sean bastante más poderosos. Suelen ser bastante más poderosos. ¡Adiós! Suelen ser bastante más poderosos, ¿vale? Así que hay que llevar mucho cuidado. Vale, pues justamente aquí, ¿vale? Hay este cofre que es una simiente, ¿vale? Simiente de vida. Eso aumentará la vida máxima de uno de... De nuestros... Bueno, de nuestros usuarios, de nuestros... Characters. Vale, vamos a luchar contra este pedazo de pepino. ¡Hostia puta! Vale, o a lo mejor me cascan. Vamos a matar el corninejo porque es el más poderoso aquí con diferencia. Bueno, bueno, bueno. Vale, ataco antes, eso es bueno. Vale, mata uno. Ya está. Como veis, como jugamos en dificultad alta, ¿vale? Pues nos van a joder bastante. Al nivel 5, suerte aprende curación, ¿vale? Aprende mini curación. Que es bastante bueno, es bastante útil. Así que en el siguiente capítulo intentaré estar al nivel 5 o 6. Creo que 6 será lo mejor porque creo que más o menos será el nivel máximo. No sé exactamente cómo será el nivel máximo. Pero más que nada, como ya sabéis, estamos jugando en difícil. Así que no podemos subir hasta X nivel. Me he cagado. Estos enemigos, los corninejos, pueden soltar un accesorio que es la puta polla. Que es pata de conejo o algo así que aumenta el índice de drops de objetos. Es increíble. Pero solamente tiene un 1% de que te suelte esa pata. Habrá que esperar un poco más porque esa pata es súper útil, ¿vale? Para hacer que algunos enemigos suelten algunos drops muy difíciles de que los suelten normalmente, ¿vale? Así que es súper útil, ¿vale? Pues, veniendo aquí de ese acampamiento, nos va a hablar este pavo. Es muy peligroso, ¿vale? Este hombre, te lo enseñaré a ti. ¿Qué truco me vas a enseñar tú? Ah, vale, es más sutil de lo que creí. ¿Qué? Metido un puñetazo al micro, su puta madre. Como Mike Tyson. Vale, pues simplemente es esto. Que hay campamentos a las puertas y podéis descansar, recuperaros y todo eso. Y hablar con vuestros amigos cuando tengamos nuestros compañeros, ¿vale? Vale, pues vamos a ir aquí y vamos a descansar, ¿vale? Vale, vamos a... Bueno, pedir ayuda a la estatua. Podemos hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, podemos guardar, jugar en 2D. Podemos hacer lo normal con una iglesia, ¿vale? Aquí tenemos también un emporio ambulante para comprar objetos, ¿vale? Es bastante bueno por si necesitáis algunos objetos. Todos son una puta basura, ¿vale? Por ahora. Lo que sí que voy a comprarme es unas cuantas plantas medicinales por si acaso. Voy a meterme las todas. Y a las de quimera también estaría bien, aunque solo tengo una. Bueno, no pasa nada. Vale, y eso es todo. Como hasta el 5 no podremos conseguir nuestra curación, pues será un poco asqueroso. Vale, aquí, aquí... ¿Es aquí? No. Aquí. Vale, aquí. De atrás de la casa, ¿vale? Hay un cofre con 80 monetas de oro. ¿Vale? Es muy bueno porque así podréis comprar todo lo que os salga de los huevos. Y antes de irnos, vamos justamente abajo de este pozo, ¿vale? Todos los Dragon Quest en los pozos hay objetos muy interesantes, el 90% de las veces, ¿vale? Así que vamos a cogerlos. Una medicina fuerte es como una medicina normal, suele curar entre 30 y 40 la medicina normal. Está entre 70 y 80, ¿vale? Es una medicina más powerful. ¿Solo esto? Pues vale. Solía haber cosas más tochas. En mis tiempos. No, hombre. Pero sí, en mis tiempos solía haber mitrilos y oricalcos. No, hombre. Pero, bueno, no pasa nada. Como veis, ahora es por la noche. Ahora que está ciclo noche. Es por la noche. Y están estos enemigos dormidos. Es una muy buena manera de... De atacarlos. Uy, si no, no he dormido. Mierda. Me voy a curar. No he dormido. Se me ha ido totalmente. No pasa nada. La, 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 la. Vale. Si les atacáis, sí que los despertáis. Pero si, por ejemplo, queréis ahora conseguir esa pata. Vais aquí ahora, los tocáis. Y, como veis, están dormidos. Y es muchísimo más fácil luchar contra ellos, ¿vale? Está dormido profundamente, además. Profundamente es que está súper dormido. Y que duerme durante muchísimos turnos. Lo que debéis hacer es, si eso... Golpearles, ¿vale? Con magia. Porque con magia no se despertan nunca. De ataque físico, lo normal es que se despierten a veces. Vale. Voy a hacer este último. A ver si hay suertísima. Y me suelta una pata de conejo, tío. Sería la polla. Sería increíble. Patapapá. Ostras. Aquí no se... Hijo de puta. ¿Eres del circo du Soleil? Menos mal. Menos mal que no se ha despertado. Mierda, si se despierta, estoy jodido. Tengo que matarlo, ¿eh? Vale. Ya está. Lo que voy a hacer es curarme otra vez. Ja, ja, ja. Como veis, vamos a estar haciendo esto mucho tiempo. Hijo de puta. Que me has atacado con veces, tío. O sea, haciendo trampa. De los John Sheets. Como magia no es un conejo ni un jefe final, tío. Me acuerdo del jefe final de Final Fantasy IX. Que hacía como siete ataques seguidos, tío. Era increíble. Vale. Nivel cuatro. No me suelta nada, tío. Bueno. Ya está. Era muy difícil que te soltara cosas. Bueno. No pasa nada. Vamos de nuevo. Vamos aquí. Y ahora sí. Nos piramos. Vale. Estos chicos pequeñitos. Podemos ver, observar aquí. Y si vamos rectos, desaparecen. Por ahora no sabemos qué son exactamente. Pero bueno. Es posible que podamos saber algo. Aquí habían unos bichos, ¿no? Qué raro. Vale. Estos son betas de mineral. Siempre soltarán tres tipos de mineral diferentes. A nosotros nos ha salido pedernal y cobre, ¿no? Que ya teníamos. Eh, miran los luciluses estos. Son bastante más poderosos que los enemigos normales. Pero bueno. Estando a un poco más de nivel. Me cago en mi puta madre. Tiene que parecer un puto cornilejo de mierda. Lo bueno es que cuando subimos de nivel nos curan el PM y el PV. Au. Uh. Hemos entrado en inspiración. Vale. La inspiración, lo que es más que nada, cuando estés inspirado, aumentan tus estadísticas de defensa y ataque y crítico. Y además podemos asestar un golpe definitivo. ¿Vale? Pero bueno. Por ahora no tenemos ningún tipo de golpe. Más que nada porque los golpes estos suelen ser... Ah, ¿veis? Ahí se me ha subido el crítico. Eso es un crítico, ¿vale? Ja. Au. Así pues me curo. Tengo muy poca vida al principio, tío. Pero bueno, pasada. Adiós. Pequeño lanternita. A mamar. Tómago raco. Tremendo raco. Vale. Me sube... Un poco de la defensa. Me lo voy a poner aunque pierda el adquendo de Trotain. Ey, mi Bugatti. Bugatti Byron. Vale. Vamos a coger algunos objetos de por ahí abajo y ya está, tío. Porque no vale la pena tampoco estar aquí farmeando como un cabrón. Aquí hay una especie de tienda. No podemos ir a través de esta zona, ¿vale? Solo vamos a coger este objeto, que es una ala equimera, ¿vale? Una operación en el mapa. Y aquí no podemos pasar, ¿vale? Nos dice que nos vayamos fuera, por desgracia. Y solamente tenemos que ir o podemos ir a Liodor. Es una putada. Porque si fuéramos allí conseguiríamos objetos totochos. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a coger algunos objetos que haya por aquí. Aquí hay un... Bueno, si los veo directamente sí que los voy a coger. Vamos a ver. Mira, aquí hay un pato que está durmiendo. Aquí hay un pato dormido. Es un pato. ¡Hostia puta! Se ha despertado el ornitorrinco. Pues le voy a hostiar al ornitorrinco. Dios, que me estás comentando, tío. Necesito firmemente mejor defensa. ¡Uy, sí se me ha olvidado! Vale, vamos a ponernos el tarismán. ¿Vale? Si vamos a los detalles, aquí podemos ver que el tarismán tiene reducción a seducción. ¿Vale? A reducir a la seducción. Las seducciones que atacas a tus mismos amigos. Y las maldiciones que no atacas directamente. Vale, nos lo vamos a poner. Por lo menos que tengo uno más de defensa. Porque nos están metiendo hostias como motherfucking panes. Vale. Vamos a objetos. Voy a curar de una planta medicinal. Bien. ¡Ey, mi bugatti! ¿Ves? Es que no lo quiero dejar detrás. Siempre lo dejo detrás. Yo siempre suelo ir por aquí de noche por este mismo caso. De que hay muchos enemigos durmiendo. Pero eso. Estos son otros enemigos. Están durmiendo también, ¿no? Ah, no. Es que hacía que dormía. Pues va a ser... Oh, no. He perdido la inspiración. La inspiración se va después de unos cuantos turnos si no la utilizas. Es un poco puta mierda. Que no te funciona. Que soy antichilleros, hermanito. Que poco le quito, tío. Joder, gracias. Uy, tío. Qué susto. Vale. Un macero. ¡Hola, macero! ¿Veis? A este quería investirle para hacer la gracia y no he podido. Eso es lo que suele ocurrir a veces. Son enemigos bastante jodidos. Más que nada por los críticos que hacen. Pero bueno, los críticos... Este crítico tampoco es muy fuerte. Y además, como falla en la mitad de los golpes, pues... Como que tampoco me pasa nada. Muy bien. Vale. Detrás de esta murallita hay un cofre. ¿De acuerdo? Con una ampolla mágica. ¡Ay, puta! ¡Garda! Aquí. Vale. Está justamente aquí. ¿Vale? Y... Y... Vale. Simplemente creo que ya lo hemos cogido absolutamente todo. Y eso. Solamente voy a coger cofres que estén por ahí y que no salen en el mapa. A partir de ahí, vosotros podéis recolectar todos los puntos. Aunque, como digo, en el siguiente capítulo... Veremos todos los puntos que haya, ¿vale? Vale. Aquí es otra zona. Este es un árbol que siempre da tres cosas. Estas, que son tres objetos más de la natura, ¿vale? Vale. Vamos yendo por aquí. Si bordeamos estas zonas... Vale. Llegando hasta abajo es posible que encontremos algo... Verdad. Vamos a ver. Vale. Esto ya es para volver. Y para arriba solo hay un objeto más, creo recordar. Vale. Como aquí, puntos brillantes. Si hay un objeto más... Uy. Y ahí detrás hay otro objeto. Creo que es un... Un tío, Toshiba. No recuerdo. ¿Era aquí? Sí. Es que no sé lo que puedo... Si puedo subir con caballo. ¡Claro en Dios! No tengo un caballo 4x4. Y esto es lo que pasa. Que vamos de chips. Yo me compro un buen hammer. Y tengo que ir un puto caballo de mierda. Que vamos. Que no sube, vamos. Ni para atrás. Pues nada. Vamos abajo que hay como una... Como un rillito. Un riachuelo. Con sus ranas. ¿Vale? Y a partir de ahí pues ya vamos a Heliodor. Hoy lo que quiero hacer es... Heliodor, todo. Y mañana pues dejaremos... Dejaremos... A la historia principal, ¿vale? Porque hoy es más... Eso, saber cómo funcionan estas zonas y todo esto. Así, vamos por aquí. Creo que... Recogemos otro objeto. Muy bien. Una flor de algodón. La flor de algodón es bastante buena. Cogedla mucho. Porque son de objetos de alquimizables. Muy, muy, muy básicos. Y aquí están las ranitas, como os he dicho. Son bastante poderosas. Así que llevaros cuidado. Un zapo. Cántico anticonjuros. Hijo de puta. Joder. Vale. No menos. Bueno, y en el siguiente capítulo, como digo, pues subiré al 5 o el 6. El 6 creo que sería lo mejor. Más que nada porque estoy jugando en difícil. Mira, otra agua fresca. Justamente aquí. Y creo que ya. Creo que ya hemos cogido todas las cositas. Simplemente tendremos que ir hacia arriba del todo. Vamos a coger esto de ya que estamos, ¿no? Vale. Y un peternal. Vale. Ahora sí. Vale. Para verlo, si os habéis dejado algo, simplemente tenéis que ver si hay algún objeto. Vale. Esto creo que lo de abajo. Lo de abajo es otra vez... Es una planta medicinal. Y lo de arriba aún no lo hemos visto. Y justamente el ala de quimera, como veis, ya ha reaparecido. Pero sí que podéis ir y recolectar más abicas de quimera. Vale. Pero que llevamos 25 minutos. Bueno, pues vamos a tirarle hasta 40 minutitos o algo así. Y así nos reventamos todo... Todo el Iodor también. Que como digo, no voy a coger el 100% de los objetos. Aunque sí que voy a coger todos los objetos imprescindibles y más importantes de cada zona. ¿Vale? Porque si me dejo 5 monedas en un cofre... Bueno, en un cofre, ¿no? En una tinaja. O en un armario, yo que sé, o un par de gallumbos. Pues no se quedan ahí. Porque ya lo he cogido o es una gilipollez cogerlo. ¿Vale? Vale. Aquí es. Aunque no me pillen estos bichos de mierda. Vale. Y esta es otra mata, ¿de acuerdo? Con flores de algo. Hostia puta. Me la ha jodido el Tremebulgo. Tremiendo Tremebulgo. Vale. Creo que te voy acá al final, ¿vale? Así que está más guapo. Ahora sí que está guapo. Y gracias por tu colaboración de planta medicinal. ¡Uepa! Hostias. Como no me han pillado. Vale. Pues ya hemos llegado al Iodor. Esto es. O sea, de Peñalabra al Iodor hay 10 metros. Muy bien. Pues simplemente es eso. Creo que me ha dejado una planta medicinal. Y poquitas cosas más. Aquí vamos a coger. Hacer bastantes misiones secundarias, ¿vale? Creo que hay dos. Y además vamos a ver muchas cosas del Iodor. Esta es una ciudad enorme, ¿vale? Así que si queréis explorarla al 100% cogiendo cada cagadita y todo eso. Podéis hacerlo. Pero como yo os digo. Vamos a coger lo más imprescindible. No me gusta dar malas noticias. Pero acabo de maldecir. Ya empezamos, tío. Desde la puerta en la cama te tiras un terrible cuesco. Mojaja. Prepárate para ir las más apestosas. Ah, ja, ja. Ah, ja. Ah, ja, ja. Ah, qué gracioso. Ah, ja. Qué gracioso. Esto es lo de habitantes mentirosos. Ja, ja. Me voy a pegar en la cama. A quién no le ha pasado, ¿verdad? Fue. Me parto la polla, ¿eh? Vale. Lo que vamos a hacer es a ver por aquí. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es encontrar una zona con un accesorio buenísimo, ¿vale? Ah, pero claro. Está súper baja la velocidad del movimiento de la cámara, tío. Tengo que para el siguiente capítulo aumentarlo un poco. Vale. Pues vamos a ver. Porque está bastante escondido, ¿vale? Tenemos que... Ah, ahí están las escaleras, ¿vale? Justamente por aquí, ¿vale? Aquí hay unas escaleras, ¿vale? Vamos a subirlas. Y nos vamos a meter por una chimenea. Y vamos a entrar a una zona bastante, bastante buena. Para coger un accesorio que está tocho, pero de pelotas. Justamente por aquí. Y aquí habrá una puerta cerrada, ¿vale? Vamos a abrir esta puerta. Esta es la puerta que no pueden abrir desde lejos. Y aquí hay un objeto, ¿vale? Que son unas moneditas, por si las queréis. Y por aquí, por aquí, por aquí... Mira, aquí hay algo. Vale, aún no os lo he dicho, pero... Estos libros rojos, ¿vale? Te dan un poco de lore del mundo, ¿vale? El balcón lanza ávidas miradas en el cofre del tesoro. La envidia de la chusma tiene fundamento, ya que el cofre contiene mis tesoros más preciados. Sabiendo que es inaccesible. Igual que hice ayer y he hecho hoy. Mañana gozaré de los ojos jodiciosos de las ratas. ¡Ja, ja, ja, ja! Te robé. Toma simiente de pericia. Simiente de pericia aumenta la pericia. Por lo tanto, vamos a dejarla a un personaje que tenga mucha pericia, ¿vale? Y justamente aquí está el brazalete de oro, que es a lo que la gente de lejos ve, ¿vale? Pero nosotros ya hemos cogido. Vale, vamos a ponerlo en este... Es buenísimo, ¿vale? Cuatro de defensa es muchísimo y nos sube también un poquito de encanto. Vale, perfecto. Y nos vamos a pirar. Muy bien. Antes de ir a la tienda de armas y armaduras, como aún no tenemos muchísima pasta, vamos a intentar coger unos cuantos dineros. Mira, aquí hay una misión secundaria. Está llorando esta chiquilla. Buah, Amelia está en el tejado y no puede bajar. Buah, socorre. Amelia se ha quedado atrapada en el tejado. Ayúdame, por favor. Vale, pues vamos a intentar ayudarla. Vamos a ver un momento. Vale. Vale, pues vamos a ayudar a ese pequeño gatito, ¿vale? Pero antes voy a ver si... Se me ha olvidado coger algunos objetos. Vamos a ver... Desde aquí... No, todo está bien. Vale, pues ahora, para ayudar a Amelia y coger algunos objetos también muy interesantes, tenemos que subir hasta ahí arriba. No se ve desde aquí el gato, ¿no? Sí. Bueno, el gato está ahí. Se ve bastante poco. Está justamente ahí arriba, manejando la cola. No sé si lo veis. Justamente arriba. Pues tenemos que entrar a esta casa y en esta casa se podrá subir, creo. ¿Recordar? Muy bien. Sí. Está justamente aquí arriba. Vale, es un poco gilipollez, porque esto podría hacerlo cualquier ser humano o con cierta inteligencia emocional. Ah, y aquí está el gato. Vale. Pues parece que te da la patita y ha quedado enganchado en un agujero. Ah, pobrecita. Pues vamos a ayudarle. El puto gato es una ametralladora, hermano. Soy una AK-47, hijo de puta. Vale, y aquí hay un... Hay un cofre muy interesante, ¿vale? Con nuestra primera mini medalla. Esta es la primera de muchas, ¿vale? Y aquí hay un señor sentado. Vale. Está justamente aquí arriba, ¿vale? Justamente donde hemos ayudado a la gatita. Vale, pues... Simplemente hemos cogido ya esas dos cosas y vamos a darle la enhorabuena de que ya la gata está aquí. He salvado. Has bajado media del tejado. Gracias, gracias y gracias. All right. Vale. Si has podido subir a ese tejado, te podrás subir a otro. Seguro que puedes bajar por las chimeneas también. Eso es una cosita que... Donde hemos cogido el accesorio, esa de arriba, ¿vale? Nos ha dado ese pequeño... Ese pequeño extra. He usado un objeto que es arena de gato, que es un objeto... Sí, es un objeto material bastante de mierda, ¿vale? Serena de puto gato. Tampoco me voy a quejar, es una niña. Vale, aquí hay otra misión secundaria que vamos a hacer ahora mismo también. Este payo. He venido hasta Elidor con el único objetivo de ver a dos de los más grandes héroes de la historia, Sir Harpe y Sir Hendrick. El único problema es que no me dejan de entrar en el castillo. ¿Tú me crees? ¿Tú te crees? Hombre, hermano, eres un pisant de mierda. Eres una basura infecta. ¿Cómo no puedo conocernos en persona? Tendré que dedicar mi tiempo a leer sobre ellos. Si me ayudas a encontrar un libro sobre las hazañas de estos increíbles caballeros, atendrías mi gratitud eterna. Y nos da un chelín drasileño. Vale. Vale, al oeste de la ciudad. Vale, perfecto. Los libros rojos, que ya os he dicho. Vale. Los libros rojos son objetos que suelen haber o alquimia, o cosas personales, o lore, o misiones. Está bastante tocho los libros. Yo os recomiendo leerlos todos para el lore del juego. Y si no, pues voy explicándolos, explicándoles el lore un poco, poco a poco. Vale. Voy a ver estas cuatro cosas, tío. Porque si no me dan el toque. Vale, pues vamos a caer, a caernos desde aquí. Vamos a coger este objeto, que es bastante importante. Vale. Está en el centro, justamente aquí. Que es una simiente de fuerza. Las simientes de fuerza son bastante interesantes. Por lo que pasa si queremos ir aquí abajo, no nos deja este capullo. Porque está prohibido el paso. Y se me ha olvidado una cosa. Que creo que aquí hay un pedernal también. Se puede volver a subir por aquí. Es muy fácil. O sea, parece que este tío no sabe mirar, o que le pesa el puto casco o algo así. Vale, aquí es un pedernal. Voy a decirle que quiero pasar al otro lado. Con toda vehemencia. ¡Hijo de puta! Vale. Y vamos a ver por qué está la casa más al oeste, ¿verdad? Vamos a enterar esta casa. Y hay un libro que tiene muy buena pinta. Vamos a leerlo. Otro fucking pedernal. Give me that shit, bitch. Hay un libro titulado El soldado y el estratega. Historia de dos héroes. Ahí está. Saca adelante. Vamos a verlo. Sin importar lo feroz que sea el asalto que lancen los monstruos contra Eliodor, este gran reino no caerá, ya que dos figuras heroicas se interponen en el camino de los atacantes. Primero sin Henry, un guerrero sin igual, en innumerables ocasiones, ha cabalgado sin temor sobre su negro porcelo, obsidiano, al corazón del ataque, dispersando el enemigo con hojas secas. Es un caballero que hasta la médula, y muchos lo consideran el mejor espadachín del mundo, ni el más vil de los troles, es capaz de plantarle cara a su espada. La otra mitad de este gallardo dúo es el ingenioso y astuta Sir Harpe, considerablemente militar más agudo de nuestra época. Ha llegado a las más gloriosas victorias a tropas superadas de número en varias opciones. Aunque como Spadachín no es rival para Sin Herrick, su capacidad de analizar cualquier campo de batalla y encontrar la estrategia ideal para cada situación no tiene rival. Mientras estos dos grandes hombres del Spadachín y el estratega, protejan a Eliodor, no hay que temer a enemigo alguno. Vale, pues ya hemos encontrado este libro, pero bueno, antes que nada, lo que quiero ir es a detrás de la... Sí, justamente aquí detrás, porque hay un accesorio, y aquí hay un objeto bastante meh, pero vamos a cogerlo. Creo que aquí hay un objeto. Ah, sí. Hay un objeto bastante meh, que es otra pluma. Una pluma peluda, ¿vale? Pero bueno, como es un objeto que no tenemos muchos, pues vamos a cogerlo, ya que estamos muy bien. Y justamente aquí arriba, vamos a abrir esta puerta, de esta entrada, y vamos a robarle a esta mujer sus arcillos. Menudo descarado, eso es privado. Bitch, you... You don't give a fuck. Quiero decir... Tengo un sarsillo. Ah, no, que no puedo ponérmelo. Vale, porque soy hombre. Ah, vaya puta mierda de juego. Vale, son mierda... Ah, mierdas iba a decir. Sí, son mierdas. Son medias, ¿de acuerdo? Que tiene un montón de defensa. Y esto cambia a alguien a conejita. Así que si queréis hacer pajas, no vendáis... No vendáis este objeto, ¿vale? Aunque cuesta 400 pavos, su puta madre. Pero vamos, cuando tengamos un personaje femenino, pues si queréis ponéroslo, porque es un objeto que da muchísima defensa. Da el doble de defensa que... Que el anillo. Pues está bastante tochito, ¿vale? Ya sabéis, pues nada más. Pues ya podemos continuar, si os apetece. Vale, vamos a hablar con este pavo que nos dé el chelín. Y misión hecha a la derecha. Ya no hay más misiones aquí, ¿vale? Vale, como dices, que Sir Henry, que es el mejor espada de Chini, que Hasbro es una estratega militar sin igual, eso lo tiene ya entendido. Y justo al derecho del líder, una fuerza militar prácticamente impatible. Que sí, que me des la pasta. Vale, ahora nos va a dar un chelín brasileño que simplemente sirve para vender, ¿vale? Los chelines no son objetos ni materiales ni nada por el estilo, ¿vale? Pero son muy importantes. Chelín. Vale, y vamos a ir por aquí porque no sé si habrá algún cofre. No, hay nada. Vale, nos vamos a bajar por aquí. Y ahora sí, ahora que tenemos más pasta con el chelín brasileño, vamos a comprar cuatro cositas, ¿vale? Vamos primero a vender todo lo que no necesitemos. A ver, bolsa. Vamos a vender estas mierdas. Tampoco valen para nada la tropadera también. Borra, es y press. Vale. Y sword va a vender a la espada, ¿no? Vale. Vamos a ver cuánto vale. Ojo, pacho. 300 pavos por 3 de ataque. Bueno, venga, va. Venga. Y puedo venderte el otro a ver si... Ah, no. No se puede vender porque es un objeto único. Qué buen. Entonces no puedo comprar absolutamente nada aquí, ¿no? Ah, bueno, no he vendido el chelín. Shit, bitch. Aquí, 100 pavos, ¿vale? No está nada mal. No vendáis las simientes ni... Pues os pato, ¿eh? No vendáis las simientes, ¿vale? Vale. Y aquí no hay absolutamente nada que tenga mucho valor. Así que... Comprar. Y voy a comprarlo... Oh, joder. Por 2 pavos, ¿eh? Vale. Pues voy a vender por 2 pavos voy a vender cualquier basurita. Una rama. Toma esta rama. Quédate la rama. Y vamos a comprar la armadura de cuero. Esto sí que nos va a subir bastante la defensa. Perfecto. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Vale. Y bueno. Llevamos 36 minutos. Creo que ya es hora de partir. Pero antes vamos a ver las cuatro cosas que hay aquí arriba. Antes vamos a ir... Ojo, ¿en serio? Vale. Antes vamos a ir por aquí porque vamos a pillar otra simiente. Está justamente aquí. ¿Qué? Estoy flipando cómo accedo ahí dentro. Estoy flipando. Esto es un bugal. No sabía que... Bueno. Pues vamos a dejar la puta simiente pero... Es que me parece tan raro. Es que claro está el árbol este aquí de mierda, ¿no? Vamos a ver si se puede acceder a través del... Ah, pues sí. Pues se puede atravesar. Vale. Pues atravesamos este sitio, ¿vale? Y cogemos este objeto. Vale. Y es una simiente de conjunción. La conjunción sirve para las magias curativas. Cuando más conjunción tengas más curas, ¿vale? Simplemente es eso. Ah, no tengáis o intentad no poner ninguna simiente ni nada por el estilo, ¿vale? Ah... A SWORD por ahora porque realmente SWORD ¿Cómo os diría? Ah, no es bueno exactamente en nada y tampoco es malo en nada, ¿vale? Por lo tanto yo dejaría al final para poder decidir porque hay gente bueno, hay gente ahí en nuestro grupo de amigos podremos tener gente que trate de hacer una cosa, ¿vale? Y esa cosa la haga muy bien y por eso las simientes tienen que ir a esa persona. Vale, vamos a entrar aquí que hay un objeto que es muy interesante que son otras 100 monedas de oro, ¿vale? Justamente aquí. Esas son casas de gente que tiene pastuqui, ¿vale? Ah, claro, pero hay madre aquí no hay nadie. Espera Mira, hostia puta, tío. Creía que era un fantasma o algo así y me estaba tocando las huevos, ¿eh? Tío, voy a dejar de hablar con... Voy a dejar de hablar con todo el mundo realmente. Con toda etrea. Creía que era un puto fantasma que no me estaba tomando el pelo o algo así. Creía que era un fantasma porque ese Neil la abuela de mierda y... y estaba flipando, tío. Vale, vamos a coger esta última casa y vamos a dejarlo justamente en la puerta porque en el siguiente capítulo vamos a hacer cosas muy interesantes. Vale, un momento. Vamos por aquí. ¡Oro! Tío, pilla el oro, cabrón. Hay oro, hermano. Pilla el oro. Vale. Aquí hay algún... Aquí realmente no hay nada. 25 monedas de oro... Oh, vale, tío. Pero bueno, las 100 monedas que están bien. Ya las hemos pillado. Sí, se te ve que estás muy ocupada. ¿Qué hay? ¡Wow! Vestimiento normal. Sois muy, muy, muy ricos. Me voy. Muy bien, pues... Ya hemos visto absolutamente todo en el siguiente capítulo. Estamos a nivel 4 que es una mierda. En el siguiente capítulo intentaré subir de nivel y iremos al castillo de fucking Eleodore. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capitulazo. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Pero vamos a partir con un buen modo foto y vamos a hacer un saludo. Adiós, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo con todos ustedes. ¡Hasta la próxima!